Solo quiero decir que se los dije muchísimo antes de que todo esto reventara Te conviertes en un peón de un juego de ajedrez Pues yo estuve viendo como trabajaban, como se manejaban Que es lo que pasaba dentro de Badabun, fuera de Badabun O sea vi muchas cosas de las cuales no se imaginan Así que gracias a eso decidí salirme lo antes posible Pues para que todo lo anterior no siguiera pasando Pero pues me gustaría decirles más a fondo más cosas acerca de este tema O de dudas que ustedes tengan Lamentablemente nadie me creyó Todos me dijeron que estaba inventando Que solo quería fama, que solo quería bla 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 Y ahora que pasó todo este desmadre Y que wow es como increíble todo esto que está pasando Los comentarios que recibo era de Ay debemos de haberte creído, de que tú tenías la razón y no sé qué Había personas que ni siquiera creían que ya había salido un Badabun Realmente yo nunca tuve ningún problema con los talentos de Badabun Creo sinceramente que Badabun solo tiene un problema Y el problema pues ya está siendo pues así como expulsado Que yo creo que era César, nada más el problema era la persona pues Que hacía todo pues malvibroso en esa empresa Les diré las razones de por qué decidí salirme de Badabun Y pues la número 5 y creo que la más importante Es que pues el dueño me pidió que firmara contrato Me puso muchas trabas como para que yo no me quedara como colaborador O sea pues su intención era que yo firmara un contrato Y ya pues por último la verdad quisiera pues expresar o manifestar como sea Darles mi apoyo a los influencers o talentos que estuvieron ahí y que se salieron Yo que estuve ahí adentro y vi como pues trataban y les hablaban Porque obviamente a mí no me trataron tan mal porque yo no tenía un contrato Y no me tenían agarrado pues de las bellas manos Y ellos sí, entonces pues está muy feo todo lo que pasó Que bueno que ya salió a la luz todo esto No sé qué va a pasar Nadie sabe yo creo, ni de ellos mismos Pero pues bueno, no hagan cosas malas Si no les va a ir muy feo, el karma está muy feo Y bueno ya para terminar les quiero agradecer muchísimo A todas las personas que me creyeron desde antes Con todo esto que está pasando A las personas nuevas que están cayendo Gracias a esto A las que no me apoyaron también pues Igual, les mando un saludo Pero bueno, aquí les voy a dejar el video El que ya hice de Badabun En donde explico muchísimas cosas Que son las que están diciendo todos ahorita Nos vemos en otro video